Desde Sevilla, España, te saluda Carlos Mauricio Pérez. Te cuento las cinco cosas que debes saber a esta hora. Presentan cargos de conspiración contra seis hombres de California. Los sospechosos que estarían conectados a una milicia de derecha enfrentan nuevos cargos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los seis sospechosos estarían relacionados con la presunta planificación del ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos. Desde la insurrección, los fiscales han acusado a numerosos miembros de grupos de extrema derecha en relación con los disturbios. El jefe del FBI dijo que espera cargos más graves relacionados con el ataque, aunque agregó que no estaba al tanto de ninguna investigación de este tipo que involucre al expresidente Donald Trump. Angela Merkel visitará la Casa Blanca en julio. Será su primera visita a Washington en la presidencia de Joe Biden y probablemente el último viaje a Estados Unidos de su larga era como canciller alemana. Merkel no busca un quinto mandato y las elecciones para reemplazarla son en septiembre. Habrá trabajado con cuatro presidentes de Estados Unidos durante su mandato. La Casa Blanca dijo que Merkel visitará Washington el 15 de julio con una larga lista de temas para discutir con Biden. Gran parte de Puerto Rico se quedó sin luz tras un incendio en una subestación eléctrica en San Juan. Un incendio en un transformador en la subestación Monasillo generó una interrupción significativa en el servicio eléctrico de Puerto Rico este jueves. Así lo confirmó Luma Energy. No se han reportado heridos por el incendio. Facebook está dando a sus empleados más flexibilidad para trabajar fuera de la oficina. El propio Mark Zuckerberg está predicando con el ejemplo y en un comunicado informó a sus empleados que planea trabajar a distancia durante al menos la mitad del próximo año, según confirmó un portavoz de la compañía ACNN Business. El memorandum fue reportado previamente por el diario The Wall Street Journal. Según el CEO de Facebook, el trabajo a distancia le da más tiempo para pensar a largo plazo y pasar más tiempo con su familia, ser feliz y por ende más productivo. Investigadores chinos habrían encontrado lotes del nuevo coronavirus en murciélagos. Según los investigadores, sus descubrimientos en una región de la provincia de Yunnan, en el suroeste de China, muestran cuántos coronavirus hay en los murciélagos y cuántos tienen el potencial de propagarse a las personas. Wei Feng Xi de la Universidad de Shandong recolectó muestras de pequeños murciélagos que vivían en el bosque entre mayo de 2019 y noviembre de 2020. Y tras analizar la orina y las heces, así como muestras del hocico de los murciélagos, reunieron 24 genomas de coronavirus nuevos en diferentes especies de murciélagos, incluidos cuatro coronavirus similares al que causa el COVID-19. Y eso, eso es todo en esta edición de CNN Cinco Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com diagonal cinco cosas. Desde Sevilla, España, se despide Carlos Mauricio Pérez. Te recomiendo que sigas conectado y bien informado a través de cnne.com.